NSO es una empresa respetuosa de la ley. Como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con una autorización y documentación adecuada en ambos países. Cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad. Fue el comunicado que publicó la empresa que le vendió Pegasus al gobierno Duque, por lo que Mondragón le dijo, señor Iván Duque, ya no le queda escapatoria. NSO, empresa israelí, dueña de Pegasus, acaba de confirmar que hizo negocios con Colombia. El gobierno Duque debe responder por lavado de activos y además, ¿qué hicieron con el software de espionaje y dónde está en este momento? De nuevo, mi respaldo al presidente Petro por destapar este gravísimo caso de violación de derechos humanos y corrupción. Pero prestemos atención, pues los primeros en negar esta negociación fueron los mismos de siempre. Fueron casi todos los medios. De hecho, en Letras Gigantes lo que dijeron fue que Petro necesitaba tratamiento y que estaba fuera de realidad. Y su fuente era el exfiscal Barbosa, quien decía que estas eran distorsiones de la realidad. De hecho, esto dijeron en vivo. Ella debe ser una fiscal que entienda que Colombia tiene 95% de impunidad. Distraerse en lo de Pegasus es quitarle elementos de investigación a procesos mucho más importantes que el chisme de que Petro está volviendo mito y ella está ayudando a volver mito y le aseguro que está toda la mamertería y sus bodegas ya construyendo un caso. Un caso de Pegasus porque es que lo chuzaron. Mire, Vicky, no creo y de verdad se lo digo que en el gobierno de Iván Duque ninguno hubiera sido capaz de girar 11 millones de dólares y menos en efectivo. Porque si algo no se puede poner en duda es que ellos no transaban con dinero, como seguramente lo ha hecho este gobierno desde antes de ser gobierno. Y esto era lo que decía Vicky. Sale en una locución que había anunciado como algo muy importante y pues todo el mundo dijo pues va a anunciar algo sobre el paro de camioneros. Y resulta que salió y hablo de una cosa completamente distinta, un refrito, una noticia vieja y le dio una orden a la fiscal, a su fiscal y pues también a la policía. ¿Qué piensa usted de esta actitud del presidente que es realmente tan exótica y tan extraña? Pero exótico y extraño fue también lo mencionado por Darcy Quinn, quien con total seguridad mencionaba que Pegasus nunca existió en Colombia. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó. Se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia, que nunca fue vendido a nuestro país. Y mucho menos en una transacción oscura. Pero ahora que se comprobó que sí existe, por más que buscamos, no encontramos la noticia en Revista Semana. Y por más que buscamos en el perfil de Vicky, tampoco apareció. Y con total descaro en la W Radio, los periodistas que negaban a capa y espada la compra de Pegasus, ahora dicen que no tiene nada de malo y que fue comprada para combatir el terrorismo. ¿Pero NSO Group solamente vende Pegasus? Eso es lo que hace NSO Group, no hace nada más. ¿Solo vende ese software? Esa era la pregunta anterior a Santiago. No hay otras transacciones sobre Pegasus. Me pongo la camiseta de los oyentes. ¿Cuál es el problema? Que se negó siempre, que se compró en escondidas, que para qué se está usando o se usó Pegasus. Entonces, ahí hay que hacer unas claridades muy importantes, porque esto, obviamente, como lo ha manejado el presidente de la República, se ha politizado, don Juan. Y lo primero es que Pegasus es un software que fue creado por esta compañía para perseguir el terrorismo. Y lo ha usado Israel en las operaciones contra terroristas de Hamas y Hezbollah. Por eso, ¿qué tendría de malo que el gobierno colombiano hubiera comprado un arma de inteligencia para combatir a los delincuentes? ¿Cuál es el problema? Volvemos a la primera pregunta. En sí misma, la adquisición de un software de esta naturaleza no es ilegal. Una última pregunta y es, a mí no me queda tan claro, después de leer la página de NSO Group, si ellos solamente, digamos, hacen ese software porque ellos hablan de tecnologías para ayudar a los países a combatir. Ahora, nosotros sí tenemos la confirmación de que en Colombia, por ejemplo, la fiscalía hizo la renovación de unos software que ellos usan, por supuesto, en sus salas de inteligencia para interceptaciones y todo. Ellos tienen que renovar esos software cada determinado tiempo y eso sí se hizo durante la administración del exfiscal Barbosa y él sacó un comunicado diciendo eso, que son unos software y nuestros, la Dipol, la Sijin, la Dijin, todo eso, tienen que tener todo ese tipo de tecnología, por supuesto que la tienen que tener. Entonces, a mí sí me queda la duda de si es Pegasus o si son otras tecnologías que ellos han comprado y siempre le compramos a los israelíes. Eso tampoco es ningún secreto y que se hayan hecho renovaciones o se trate de otra compra. Lo que se les olvidó decir es que no hay documentos públicos de la compra, por lo que no fue una compra legal y en todo momento el gobierno Duque negó la adquisición. Es más, leamos textualmente las palabras de Muñoz, el secretario general de la presidencia de Iván Duque. Desde la presidencia de la república, en ningún momento se ordenó, avaló o entregó lineamiento alguno para negociar o comprar plataformas como Pegasus. La contratación de las entidades está arreglada por norma y es pública y las de las agencias de inteligencia tienen procesos estrictos de auditoría en sus respectivas entidades, por lo cual cualquier adquisición por parte del estado colombiano de bien o servicio debe estar registrada y soportada, pero no lo está. En pocas palabras, ya les tocó aceptar que el programa sí existe, pero lo ideal ahora es bajarse del barco y desvincularse por completo de la adquisición. Por eso esto mencionó Mondragón. Como en la época del DAS, el uribismo sigue chuzando en Colombia. NSO Group, la empresa israelí dueña del software de espionaje Pegasus, acaba de confirmar en un comunicado a periodistas que sí hicieron negocios con Colombia. ¿Dónde están los uribistas que llevan meses negándolo? ¿Dónde se quedaron los que dijeron que todo era un invento el presidente Petro? Esta confirmación debe encender las alarmas de todo el país. Periodistas y defensores de derechos humanos, activistas políticos, congresistas, líderes sociales, funcionarios públicos, informantes y testigos. El jurismo compró a escondidas el software y durante tres años ha estado funcionando otra oficina de chuzadas ilegales. El día de hoy no se sabe en manos de quién está el software y es lo que el presidente Petro está exigiendo e investigando. Pegasus es la herramienta más peligrosa capaz de chuzar cualquier celular sin todas sus comunicaciones. ¿Recuerdan cuando cierta revista de la derecha salía con primicias en campaña electoral? ¿Recuerdan cuando magistrados denunciaron estar siendo chuzados? El gobierno de Duque debe responder por lavados de activos porque ese software pudo ser comprado con dinero del narcotráfico. ¿Y por sus criminales chuzadas? ¿Por qué compraron el software a escondidas y lo mantienen escondido? Ayúdeme a compartir esta información porque va a ser minimizada por la gran prensa. Portilla publicó las palabras de Cabal en las que mencionaba que Petro estaba loco y agregó Vicky y Mafe Cabal haciendo lo que mejor saben, hablar mierda. Miren este ridículo que hicieron en septiembre. Estas aplican para cuentachistes de Sábados Felices.